Bueno chicos, gracias por la miel. Adiós. Váyanse. Bueno, adiós. Gracias por todo. Adiós, bichos. ¿Y por qué van corriendo? No, yo no me corrijo a picarme. ¿Solo a picarme fueron a pie? ¿Por dónde? Cuando la sal es muy grande. Sí, porque el día que había una ya estaba en una brava. Ni una. Ni una. Y yo no me corrija porque ahí me quedaba solo a los bichos. Ay, qué gracia. ¿Qué te ha escuchado? Mira, pero yo veo que ustedes solo en la cara le van a picar. A mí no me han picado. Ajá. Y no sé por qué buscan solo ahí las avispas. Por eso te digo que solo en la cara. Pero qué lindo. Qué lindo. La primera salida de miel. ¿Para qué estaba rica la miel, la salca? Más que está bien dulce. Y no querías pasar, mírame. Estaba bien buena. Pero sacarlo así como no sabe el diablo no es bueno. ¿Cómo no es bueno? Porque... Esa miel ya venía, esa miel ya venía. Ahí ya venía. Ajá. Entonces, la flor donde la habían agarrado ahorita no es la flor que es buena, porque la que dicen que es buena para eso es la de campanilla. Esa de miel que es rica la miel. Porque depende del polen que ella recolecte. También de la rosa. Y que hasta diferente sabor tiene la miel. Sí, claro. Sí. La miel que viene de la caña de azúcar cuando la han quemado es negra. Y es dulce. Ajá, y es dulce y es más espesa y no se mira tan apetitosa. Y fíjate que esa sí se rija, fíjate. Sí, ajá, esa me ha fijado. Esa es la que... Pero mire, pero... Pero sí, como lo hice, señor, quería que eso, o sea, si las muy tablas no las pelaba, sino que las... ¿Perdón, la vas a tirar, para qué? Sacaba la orillita, lo que salía de lo de la cera. No, no, no me acuerdo cómo lo estaba haciendo. Sí. Como me andaban picando, no me acuerdo. Pei, pero vos no se te hincha la cara. Sí, la vas a ver. Ya, a ver cómo va a andar Don Pei después. Ahí te vas a dar cuenta más rato. Porque yo sentí una picadura, pero yo lo bueno que yo... A mí no se me hincha mucho. A mí solo se me hace el círculo rojo. Imagínate cómo andaba Chugar aquí, a ver. Así de mal. Así va a andar el Pei. Ay, de verdad, pues. Y Don Pei, que tal vez no, fíjese, porque la última vez que a mí me picaron aquel... Cuando fuimos a entrar a la miel. Nos desmicharon y... Nos desmicharon y... Es cierto. ¡Uy, chica! Ah, pero ¿por qué tomó pastillas? No, no creo que haya sido eso. Pero igual, Pei, puede tomar pastillas ahorita, porque no se ponga tanto. No, también tomé pastillas. Porque también, ajá, el diablo tomó pastillas aquel día y cómo se puso. Todos casi tomamos pastillas. Pues sí, vaya, ajá. Entonces, lo que quiero decirle es que antes cuando me picaban, pues te viera cómo... Una vez me picó, sin mentirle, en la mera punta de... ¡Uy! En la mera punta del dedo gordo. Del dedo. En la mera puntita, pero así, ve. También estaba acostado y llegó y así, ve, caballito, en el mero dedo gordo. Y en las caras me puso hinchada, toda redonda. Y los ojos, aquí más que todo, esta parte de los ojos, de los párpados, se hinchan así de agua, ve. Ay, ay. Ay, no sé. Un tío del sapo es así, fíjate. Bueno, era cuando estaba aquí. Fíjate que al día picaban los pies, se le hinchaba la cara. Ah. Sí, mi hermano. Pero más que todo, en el cuerpo son alérgicos. Pues sí, es la misma alérgica. Es cuando tienen mucho mal humor en el cuerpo uno. ¡Ah! Entonces, y yo ese día que me picaron como, no sé, 20, a ver cuántas en total. Dije yo, pues, la cara se me va a poner así. Y nada. Lo único que me dio fue lo del corazón, que se me aceleró y... Y nos sintió feo en ese momento. Sí, me sentía rarito. Tienen veneno. Sí, es la punzoña que tienen. Pero no mucho. Y la palpitadera del corazón y la cabeza como que me había hinchado así, la sangre. ¿Qué onda, mi amigo Canana? ¿Cómo estamos? Ve. ¿Qué onda, Canana? ¿Qué onda, Canana? Estamos sentados desde... ¿Cuál es la pichas en Dapa? ¿Los pichas? O ambos. O ambos. ¡Ella está aquí! Bien bonita había quedado con el pechito así. En el lodo. ¡Juela! ¿Cómo dejó todo eso? ¡Ay, no! ¡Ey, pero qué espalagas a mí el espalagado! Aquí me pica la garganta. A mí también la garganta me pica. Es que estaba muy rara. Más que ni agua. Bien, yo ahí traje agua. Ahí están todos los coros. Ahí arriba hay pachorros. Traen agua helada. ¿Por qué para darme las patas? Ahí de arriba traen agua helada. ¡Esperate, tu agua helada! Más caliente va a llegar porque ahorita está pegando el sol. No, 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 no. ¿Por qué no había tomado el pechito así? No, no, no. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Salud chica! ¡Salud chica! ¡Vais! ¡Aquí vamos las números guadancocineras! ¡Los números tú soles! ¡Está bonita caminar con una aguacard en la cabeza! ¡Porque ser cocinera! ¡No! ¡Toma tamalera! ¡Toma tamalera! ¿A quién? Este es Lula Este es Lula La gente que es muy importante en mi vida no me afecta lo que di ¿Cómo van bichos? Bichos Ya terminaron ¿Y cuántas pelaron? Como 100 Pajeras Como 80 porque nos faltan como 20 Como 80 de verdad De verdad pues Y ahorita Tenemos una cadena bien y genial Yo lo corto Angelo de pila Lo de pila hermano La chicle y lo raspa ¿Y cuánto vas a raspar ahorita? Poquitos apenas vas empezando a raspar No, yo tengo Eso Ah no hombre, un poquito Así es, mira Pero quiero ver 80 a decir Sí, 80 ¿Por qué es bien poquito? No sé Porque ya los está raspando Pero que no se mira casi esto Eso sí ¿Ustedes cómo van chicas? Bien Todo nice ¿Cuánto vas raspando ya? Hombre Vaya anda esa Pei Ve Pei Pei No puede raspar Puede tampoco Pei Pei Ni Pulú lo puede raspar Nosotros le dijimos que le ayudara a Dios Este lugar que nadie lo quería antes Se ha convertido en un hogar Perfecto para cocinar Día de campo Para lo que sea No sabe Está bonito Pero allá Está muy artificial Con tanto en cemento Ah sí Me dice la muchacha La reina ¿Qué van a hacerme? A unos tamales Y a todos Y va a venir gente No, a la plaga Le digo yo Amén Acuérdame Vení Vaya Pei Dímelo Tú y yo Tenemos algo Que tiene que ser El mega boom Es que va a ser Tenemos que ser Tenemos que ser Pero y ahora Con esa tu frente hinchada Que vas a andar No, la frente Pero las manos Están buenas Pero no vas a poder ver Hola ¿Cómo es eso? Llegamos ahí Hola, eso fuimos A Pei El insertó Es viejo A Pei Se la insertó Hoy me voy a ver Igual que la compadre de Dios Hijo de la Pei Frentudo Sí, solo a mí Desgracia Porque solo a mí Me fue a picar No le pudo picar a todo Los gestos Y va a estar ofreciendo Esta pesta de esta manera ¿De qué, mi? ¿De qué? Yo me miro bonita En la frente Ay, yo también Y no por eso estoy diciendo Que me quiero ver bonito Pues Por el choco ¿Dónde está lo bonito? Bueno, chicos Vamos a ver para acá ¿Cómo vamos para acá? ¿Vos? ¿Ya tenés todo preparado? Eh, me falta que me congele La carne Y ya tengo las papas peladas No, ya te hayas congelado Mira Mira, mira, mira Ah Pero la voy a romper Y voy a sacar lo que más fue Porque ni modo Estaba bien congelada Pero Regada Porque De tempranito Tu viste que Pero como no sabía Hasta que estaba ahí No ocurrió la idea Porque mira La norma Ella lo puso a sancochar Pero como el pollo, vale Esto no lo puedo poner a sancochar Ella lo puso a sancochar Para que se le quitara el helado Y así Esto le ha salido más fácil Pero yo ni en agua La puedo meter Eso sí, men Pero Pero Bueno, no A lo mejor No te voy a decir Porque no voy a dejar Que me regañe ¿Vos? ¿Cómo vas? A empezar ¿Vos? Tienes una idea ¿Ya lo has hecho antes? ¿Esto no? Nunca Yo primera vez Que escucho Que dicen Pan de elote O sea Así, así Igual el pan de zanahoria Todo eso A mi hijo le encanta El pan de zanahoria Pero esta sí Es la primera vez Que yo lo voy a hacer Entonces Estoy un poquito nerviosa Yo Las deditas de queso Puchica Que yo ni sé Ni cómo lo voy a hacer Yo solo me los imaginé Pero yo El cocimiento Y todas esas cosas Yo no sé La verdad Yo no sé Pero vamos a ver ¿Qué onda? A ver Se vio una risa con nosotros ¿Dónde está? Aquí me vino Zumba No hacen nada Las niñas Todo bien Todo nice Ustedes dos van a estar Participando Bueno, los tres No, ellos van a hacer Alguna cosa Yo Con el chile Voy junto Yo Ojalá Tienen que Pero ponenle ketchup Ponenle ketchup No solo porque Vaya, pues vaya Eso me llega Voy a llevar chilito Yo le voy a echar De todo De todo ¿Qué van a hacer? Nos escucharon Elote Y la pupusa Julio Ya, ya Hiciste algo Algún movimiento Nada Los elotes ¿Quién te los trajo? O de esos mismos Que tenían allá Van a ocupar Hace unas 5 Por lo menos Imagínate Esa te quede mal No te vas No vas a estar contento Yo le dije experimento Pero dijo cama Que por lo menos Una 5 Así Porque yo le dije Experimento Pero Voy a traer Este olote De la olota Yo quería hacerla Como un tipo Con frutita Leche Leche Condensada Bien Pero Pero la 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 ve Si le vio Que andaba ahí Leche Condensada Va Entonces Vos Porque vos Vos creíste Que iba a ser Como una crepa Así Te la imaginaste Va que si Vaya Pero mira Para eso Como el maíz La verdad Que la Vaya Mira Solo la leche Mi idea Era agarrar Un poquito De la masa De la que van a hacer Los tamales Ajá Ajá Si o sea Porque Esa se supone Que tiene que ser dulce Pero igual También Las que van a hacer Con las tortitas Esa Es buena Para un experimento No puedes esperar Que otro le dé el sazón Y el toque Tienes que hacerlo vos Por ahí otra persona Huevona me dijo También Yo como voy a hacer Me dijo No sé qué No Pero yo no le dije así No Pero es que fue así Como 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 Ya va a hacer Las tortas de leche Ajá Entonces me dice Va yo como voy a hacer Tortas de leche Me voy a agarrar De la De la que van a ocupar Para hacer tortas No yo le dije Cama Le dije yo Eso es mi pregunta Porque a nadie le dijo Mira pues No Le dije yo Que yo iba a agarrar Pero no preparada Sino que digamos Ahorita va Ya cuando ya estuviera La cosa molida O sea ya la masita molida Que iba a agarrar Carza Carza Ya molido Pero no le dije Ya preparado Sino que yo iba a agarrar La masita Yo le iba a echar Aquí la Diana Le tiene un reto De comerse Este bolsarito de elote Espéreme 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 Quiero ver Escuela Espéreme 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 Espéreme